Hola, tómate un momento para pensar, ¿qué harías con la última rayita de batería? Muchos simplemente se resignarían, pero vos no. Y vos, tómate un minuto para pensar, ¿en qué gastarías el último rojo de tu mesada? Muchos ni lo gastarían, vos en cambio vas a la pulpe y haces que valga la pena. Y ustedes, ¿qué harían si solo les queda la reserva de gasolina? Algunos regresarían, pero ustedes probarían qué tan lejos pueden llegar. La vida está llena de esos momentos. ¡Sacales el jugo! Tropical, ponele fruta a la vida.